Bienvenidos a un nuevo tutorial de Banaco.com, donde veremos cómo aportar en la campaña Lumina en Indiegogo y además aprovecharemos para ver novedades en la pantalla de aportación de esta plataforma. Ya sabéis, todos los tutoriales los podéis encontrar en Banaco.com en el apartado de formación subapartado de tutoriales y van del nivel más básico de aportar a campañas a niveles más avanzados como por ejemplo cómo gestionar una aportación, cómo decidir una plataforma o cómo crear un buen vídeo de campaña. Primero de todo vamos a ir a la página principal de Indiegogo y aquí podéis seleccionar una de las campañas activas o decidir ya la campaña que os interese, que en este caso ya os decía será Lumina 2, ¿vale? Le damos a buscar y nos busca la campaña y esta campaña de Lumina 2 es una campaña de un cómic, un cómic europeo pero realizado con espíritu japonés, con espíritu de cómic manga y aquí veis es una campaña muy 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 interesante, lleva un 33% recaudado en apenas tres días y es una campaña realmente muy muy interesante donde podéis ver esta segunda parte de esta historia que ya tuvo una campaña anterior de crowdfunding, yo fui mecenas en la versión digital del libro y la verdad es que os atrapará, es una historia que os atrapará. En cualquier caso podéis decidir la recompensa que queráis y yo ya tengo fichada la recompensa destacada que es esta de 25 euros, ya sabéis que en Indiegogo se pueden destacar las recompensas y te las ordena no por orden normal 10, 25, 35 sino que en este caso la de 25 si es destacada por el creador te sale la primera de todos, ¿vale? Si le diésemos aquí, por ejemplo ya le doy, veríamos como nos pide que rellenésemos nuestros datos, ¿vale? Y una vez rellenados los datos podéis seguir al siguiente paso. Tenéis dos opciones, podéis directamente haceros usuarios de Indiegogo o si no hacer login que es lo que yo voy a hacer porque ya tengo cuenta en Indiegogo, ¿vale? Y aquí abajo veis el login de Facebook, le daríamos aquí y rápidamente se nos loggearía en la plataforma mediante Facebook, ¿veis? Aquí está mi usuario, ¿vale? También si tenéis una dirección ya guardada se os queda esta dirección de envío por defecto, si no, veis aquí, deberéis rellenar todos los datos. Importante que al rellenar el dato de país se os suma una cantidad que son los gastos de envío en caso de que vuestra recompensa como es esta tenga gastos de envío incluidos, ¿vale? Y aquí suma 14 euros a los 25 iniciales, ¿vale? Un total de 39. En cualquier caso volvemos a la pantalla anterior y además de poder seleccionar la dirección que como veis aquí en esta otra pantalla te da la opción cuando la entras de clicar este cuadradito y entonces te la guarda para la próxima vez que es lo que yo hice en su momento, te informa de que la campaña es fija que significa que debe llegar al 100% para poderse financiar y que te entreguen la recompensa, si no, la otro tipo de campaña ya sabéis que en Indiegogo es flexible y puedes recaudar siempre y también te permite seleccionar si quieres que salga tu nombre o si quieres ser anónimo o si quieres poner otro nombre, ¿vale? Cualquier nombre que vosotros queráis. En cualquier caso cuando tengas todo esto rellenado le tienes que dar al botón rosa para seguir y dirigirte a Paypal que es el sistema de pago a través del cual se hacen las aportaciones en Indiegogo. Aquí directamente poniendo vuestro email de Paypal y vuestra contraseña que es la que estoy entrando ahora mismo ya pasaríamos al siguiente paso para realizar la aportación. Piensa un poquito Paypal y ya tenemos la aportación, primero tenemos que darle a pagar pero ya nos confirma, le daríamos a pagar y realizaríamos la aportación en Indiegogo, ¿de acuerdo? Aquí está pensando y ya está realizada. Si no hacemos nada se nos redirigirá otra vez a Indiegogo y veremos una página donde nos permiten compartir la campaña de crowdfunding, ¿vale? Es muy interesante hacerlo porque ya sabéis que compartiendo estas campañas de crowdfunding es cuando se consigue el éxito de las campañas por Facebook, por Twitter o por email pero es muy importante que le deis a uno de estos tres botones y que compartáis con la ventana emergente que saldrá la campaña con vuestros contactos. Bien, además voy a explicar en Lúmina 2 en concreto la opción de también quedarte con el primer libro en formato físico. ¿Por qué? Porque si te quedas con el segundo libro en formato físico como he hecho yo te puedes quedar con el primero sin tener que pagar más gastos de envío, ¿vale? Le tienes que dar a este botoncito de aquí dentro de lo que es el pitch de la campaña, ¿vale? Al principio de todo tienes la opción de quedarte con Lúmina 1, ¿de acuerdo? Si le diésemos aquí nos iríamos a esta página y dentro de este site que es el de Lúmina 2 le puedes dar a este botoncito de aquí debajo del verde, ¿vale? Este enlace que te lleva a la opción de comprar el Lúmina 1, ¿vale? Y cuando ya estéis en Lúmina 1 tenéis que darle al botón verde, ¿vale? En el botón verde tenéis diferentes opciones para comprar y la opción que tenéis que seleccionar es la primera, crowdfunding 25 euros. Es un poco complicada la opción y decidir sobre todo vuestro idioma, ¿vale? Que en este caso sería inglés, ¿vale? Lo añadiríais a Paypal y ya veis como rápidamente. Es un poco complejo pero he hablado con los creadores por Facebook para enterarme de cómo hacerlo y os lo quería explicar porque evidentemente es interesante, ¿vale? Nos quedaríamos con el Lúmina en inglés, 25 euros, una cantidad y le daríamos a pagar. Pero antes es muy importante que tengáis en cuenta y nos lo han dicho anteriormente que tenéis que entrar este código de aquí, ¿vale? GoLúmina en las instrucciones para el vendedor. Con lo cual cuando ya estéis pagando, volvemos a la pantalla anterior, le damos a pagar y se nos abrirá otra vez Paypal, ¿vale? Cuando ya estéis pagando y habéis entrado vuestra contraseña, que nos la piden otra vez, ¿vale? Y iniciamos sesión. Cuando estéis ya a punto de completar el pago, deberéis entrar, como decía, esas instrucciones, ¿vale? Aquí, add instructions for the Lúmina team, añadiríamos y nos permitirá entrar GoLúmina, ¿vale? Guardamos y ya sabrán entonces que he comprado el primero. He comprado Lúmina 2 en la campaña de crowdfunding de Indigo y ahora estoy comprando el primero a través de las instrucciones que me han dado, ¿vale? Y le daríamos a pagar ahora. Y así tendríamos ya Lúmina 1 y Lúmina 2 que nos lo van a entregar cuando acaben de imprimir Lúmina 2, ¿de acuerdo? Aprovechando los gastos de envío. Bien, habéis visto todas las opciones para aportar a esta campaña maravillosa de Lúmina. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Recordad sobre todo compartir la campaña una vez realizada la aportación. Y sin más, me despido. Hasta el próximo tutorial. Nos vemos en breve. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente. Gracias. 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 Gracias.